¡Ay, sí, vamos a grabar un TikTok, por favor! ¡Es el momento de grabar un TikTok, por favor! ¡Vamos a hacer Jeruselema! Un TikTok, por favor. ¿Sabéis la canción del verano, la canción de Jerusema? Primero Jerusema. ¿Sabéis? ¿Eso qué? Esto es una canción que la cantan dos niños, chiquititos, negros. Es muy fácil. Atento, ¿eh? Se hace un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y tiramos para la derecha. Para la izquierda. Y para atrás. Así. ¿Sabes? Con toneo. Hay un vídeo para verlo. Vamos a notar que tienes experiencia, ¿eh? No, no. Claro, si yo la hago pierna. Pero un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha. Izquierda. Y para atrás. Así tos sexy. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha. Izquierda. Y para atrás. Vemos el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Vemos el vídeo. Mira, mira. Tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Derecha. Izquierda. Y para atrás. Cuatro, dos, tres, cuatro. ¿Visto? Espera que lo preparo. Esto lo hacía Enrique Iglesias, ¿no? Aquí está. Venga, bono. ¿Vale? ¿Cómo es? A ver, tenéis que salir aquí, para acá, para acá, para acá. Yo te aviso. Tenéis que poneros pegaditos. No, Rosa, la distancia, por favor. Más pegaditos. Más pegaditos. Así, así, pero pegaditos. Pegaditos. No se pone pegaditos, ¿eh? ¡Ah! No importa. Aquí. Más pegad, más pegad. Y haremos. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Venga. Temporizador a tres. Y yo aviso. Eso está. ¡Ey, ey, ey! Uno. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Delecha. Izquierda. Vámona para atrás. Delecha. Otra. Otra de derecha. Un, dos, tres. ¡Yay! ¡A la meta! A ver, a ver. ¡Guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué bueno! ¿Has visto que porté? Mira, qué chulo. Me voy a vertir, ¿eh? Muy bien, vertir, muy bien. Pero bueno, vertir. ¡No se queda igual! ¡Qué guay, lo tenemos! ¡Vamos! Yo quiero ser uno con Bertín. Pero ¿cómo que? Mira, mira, es que lo ha conseguido por ti en la vida. Cuando vea esto se va a morir. Es que todos queremos uno con Bertín. Claro. Pero yo no sirvo para esto. ¿Sí? Sí. ¿Quién es que haces eso? ¿Vale? Cuando tú veas. Yo te aviso. Yo te aviso. A ver, a ver, a ver. A Bertín, yo te aviso, ¿vale? Vale. Los brazos arriba, Bertín. Pero tendré que subirlo cuando esté mal en la barra. ¡Vale, pero... ¡Ya! Yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso. ¡Súbelo, súbelo! ¿Ya está? Vale, pero lo vamos a repetir porque te ha pillado las manos. Lo repetimos. Como de esto, 10, 11, 12. No, pero espérate que ya es. Vale. Venga, tú deja para ti que se mueva. Espera, ¿qué va la línea? ¿Pero esto para qué sirve? ¿Pero qué va la línea? Tú, un tip-tos. Que tengo dos millones, seguidores. ¡Tres, dos, uno! ¡Bertín, no te muevas! ¡Bertín, no te muevas! ¡Callaros! ¡Arriba! ¡Levanta! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien, ahí estamos! ¡Qué filiponía es bastante! ¡Mira, corre, corre! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, tres, tres! La segunda, Ana, Omar, Omar, pero muy pegaditos. Muy pegados, vamos. Y muy rápido, ¿vale? Y al final nos ponemos así. Pero oye, pero estamos grabando, ¿no? Esto se está grabando. Preparados ya, así. Y rápido, que si no, no salimos. Estoy yo dictatorial hoy. Cuatro, tres, dos. Yo estaría atordida siendo dictó. A mí me gusta Belén, el popo que viene nuevo. Y si no lo bailo ahora, le juro que yo me muero. Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, no lo bailo! ¡Sí, no lo bailo! ¡Sí, no lo bailo! ¿Cuáles son las cuentas tuyas, mujer? ¡Sí, no lo bailo! ¡Sí, no lo bailo! ¡Viva! ¡Qué bueno! ¡Vale, vale, vale! Hay que guardarlo para mí. Bueno, que va a terminar del programa. ¡Viva con nada menos! ¡Viva con nada menos!